Cierra tus ojos ahí donde estés, concéntrate en adoración y dile a nuestro Padre Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mico, que se oiga Te saberás y Santo eres tú Diga más fuerte Santo, Santo, Santo Mi corazón Díganle Mi corazón Mi corazón Te sabe decir Santo eres tú Los que pueden aplaudir a un tabla de luz Te adora Te adora Aleluya Aleluya Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te sabe decir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Señor Reciba nuestra alabanza Señor Reciba nuestra adoración Mi corazón Mi corazón Mi corazón Amén Amén Amén